En Colombia, son apenas 20 los municipios de los 1.122 entidades administrativas locales que no presentan COVID activo, según un informe publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. De acuerdo con el mapa del Sistema de Monitoreo de Protección Social, esos municipios corresponden al 1.78% de la población y están distribuidos en departamentos como Chocó, Amazonas, Baupés, Cundinamarca, Santander, Boyacagua y Niaimeta. El informe también revela que el 42.51% del territorio presenta afectación alta y se concentra en poblaciones como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y departamentos como La Guajira, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Caldas, Rizaralda, Casanare, Caquetá, entre otros. En el Atlántico, según el mapa, la afectación es moderada, que a nivel nacional representa 28.88%, mientras que solo el 26% tiene afectación baja.